Tú, que llenas todo de alegría y juventud, ves fantasmas de las noches de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul, vete de mí. No te detengas a mirar las ramas viejas hermosas que se marchitan sin tan flor. Mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar, que ni te puedo sujetar, vete de mí. Seré en tu vida de que la neblina, neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el beso aquel que no podemos recordar. No te detengas a mirar las viejas ramas de rosal, que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar, que ni te puedo sujetar, vete de mí. Cuando me llegues a olvidar, cómo es mejor el beso aquel que no podemos recordar. Tree, tu te pido la que sí» Junta a mi casas R develops una de ellas por type mujeres. Y que se convocan en moi. En아ters de la menta queárias, te ganas pueden hacer los dos a veces que oye que, vete o extracted las calles que ponen mi casas. Y que podanывать para dónde podemos recordar. Unmovente de la alerta, youtube en mi casas en mi casas. Hoy día a mi casas en mi casas. ¡Gracias!